No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar Conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimiento tal Buenas Feli, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí Buenas sientas a ti Bueno Feli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien La verdad es que puedo decir que estoy en un momento Realmente bueno y Inesperado Pero muy bien ¿Te parece? Pedimos dos mams sin alcohol, por favor Perfecto Bueno Feli, cuéntame ¿Vas a presentar en Madrid El atelier ante toda la prensa Especializada en moda? Cuéntame, ¿cómo va a ser eso? Pues vamos a hacer un press day el jueves El jueves de la próxima semana Entonces es presentar un poco el atelier A los medios de comunicación de Madrid Sí, especializados en moda Porque realmente necesitamos comunicación Evidentemente Pero sobre todo Sobre todo pues el que conozcan Un poco trayectoria en ese día Conozcan un poco De dónde vengo De qué hago Y es muy interesante Muchas gracias Bueno, tú siempre llevando Salamanca Por bandera ¿Y a dónde vas? Por supuesto Sí Lo cierto es que me encanta Cuando dicen Una salmantina Una charra Me gusta La verdad es que me gusta Es algo que siempre he luchado Por esa tierra Porque creo que es maravillosa No es que lo crea Es que lo sé que es maravillosa Bueno, Feli Y esa colección 2024 Además has estado hace nada En la Fashion Week Y bueno Y dentro de nada En febrero otra vez O sea, se pasa el tiempo Muy rápido Pero bueno Yo tengo dos colecciones Muy diferenciadas Con mi línea evidentemente Con mi forma de pensar Pero una es la de La que presento En Mercedes Fashion Week Y otra es la que presento Pues en Italia, Londres Y España Que es la Digamos La colección más comercial Entonces Son muy diferentes La colección que presento En Fashion Week Es una colección Es como salir al recreo O sea Hago lo que quiero Con estos 50 años Que me avalan Detrás de mí Pues me gusta mostrar En la pasarela Lo que sé hacer Eso me encanta ¿No? Sin ninguna otra pretensión Me encanta elegir los tejidos Me encantan las formas La puesta en escena Todo eso lo tengo en la cabeza Y lo voy desarrollando La otra colección Que es la colección Realmente Con la que vive mi empresa Y es la colección Que me encanta Porque se la ponen mujeres Evidentemente Muchas Más que en Fashion Week Que es más exhibición Pues esa colección Tiene una línea Es muy sofisticada Yo voy evolucionando Voy evolucionando año a año Según evolucionó la mujer Y la evolución de la mujer Es exagerada Es brutal ¿No? Por mí misma Yo veo que Que sigo diseñando Como hace 40 años Para mujeres O hace 50 años Para mujeres De la misma edad Ahora yo Que supero a muchas en edad He visto la evolución ¿No? Entonces me gusta Pues hago esa ropa Para momentos especiales Pero que realmente No quiten personalidad Sino que se adapten A tu personalidad Eso es una búsqueda constante En los diseños Que yo hago Hablas de esos 50 años Feli ¿Recuerdas Cómo fue ese inicio? Uff Es que ahora que lo recuerdo Fue un inicio Duro Bueno En 50 años Se puede decir Que ha habido momentos Muy duros Muy duros Pero nunca tiré la toalla ¿No? Siempre Siempre seguí con mis sueños Los comienzos fueron Pues en un taller De confección En los años El año 72 73 Creo que fue el 72 En una Salamanca Y una Castilla León Y una España Pues de año 72 ¿No? Entonces trabajar Era duro Yo empecé trabajando No empecé No empecé aprendiendo Sino trabajando Y aprendiendo Entonces Lo único Que realmente Saco de aquella época Bueno Es que Yo era Era una persona tímida Era enfermiza Tiene una timidez Enfermiza Por eso fue mi fracaso En los estudios Entonces Vestirme a mí misma Yo recuerdo Que me hice Mi primer vestido A los 14 años Claro No había cadenas No había nada Me hice un vestido No lo sé Lo recuerdo perfectamente Con trocitos Que sobraban En aquel taller Un vestido Que no era bonito Seguramente Pero era diferente Era tan diferente Que noté Que había una barrera Entre el mundo Y yo O sea Que realmente Mi timidez Quedaba tan escondida Porque cuando tú ves algo Y sobre todo en esa época Ves algo raro Extraño Como que No te atreves a acercarte Y eso Para mí fue un descubrimiento Entonces empecé a hacerme ropa Cada semana Empecé a vestir De una forma muy diferente Y empezaron mis seguidoras Y ya con 16 años Monté mi primer taller Pequeño Con 18 ya lo di de alta Y hasta ahora Hasta ahora he pasado Por muchas etapas Muchas fases Pero siempre Una cosa muy importante Para mí Siempre Que cuando alguien Se pone un vestido mío Se mire en el espejo Y se reconozca Que le aporte Esa personalidad Sí Que le aporte Que salga Que salga algo de ella Por ese vestido Eso para mí es fundamental Es mi búsqueda En todos estos años ¿Cómo consigues llegar A eso Las clientas Que llegan A tu tienda A tu atelier ¿Cómo consigues llegar Hasta ellas Y sacar esa personalidad De ella? Pues bueno Ahora ya es fácil Porque después de 50 años Trabajando con tantas mujeres Es muy fácil Ahora A veces cuando En el atelier en Madrid Tengo Solamente tengo un día La semana de citas Pero cuando llegan Y me dicen Bueno es que tengo una idea Pero a ti que te parece Y tal Para mí es muy rápido O sea Es muy sencillo Porque nada más ver a la persona Entrar Sentarse Hablar Moverse Sé lo que le pondría Entonces yo se lo explico Y tal Con su idea también Le explico un poco Le cuento Y esa persona Se va entusiasmando Y a lo mejor Le enseño dos cosas O tres Y me dice Qué rápido Digo No es rápido Ha sido Ha sido 50 años Ha sido una trayectoria Lenta y larga Y eso te da Mucha seguridad Y luego pues También Yo misma Yo misma Me gusta Vestirme a mí misma Entonces veo Cómo me gusta vestir Cómo me gusta vivir Y yo puedo ser Pues como muchas mujeres Ahora He pasado por muchas etapas Muchas edades Y eso Eso te da mucha experiencia Feli Vistes Pues eso A todo tipo de mujeres A pie de calle Pero estamos viendo Ese salto también De vestir a mucha gente famosa Que decide elegirte a ti Para ir a galas ¿Hace unos años Te lo imaginabas? No Lo que pasa es que Yo siempre tengo una proyección A unos años Entonces En la pandemia Decidí Madrid Decidí Presentarme en Mercedes En la Fashion Week Decidí empezar Otra etapa nueva Y fue justamente En pandemia Que tuve mucho tiempo Para pensar Y entonces decidí algo A cinco años Y bueno Está llegando Sí que es cierto De que siempre me ha gustado Muchísimo La forma roja Pero no he tenido ocasión Muy poca De esos vestidos Porque Ahora mismo Por ejemplo En Mercedes En la Fashion Week Saco siempre Un diseño o dos De hace 15 o 20 años mío Y que la gente lo ve Y dice Ah que bonito Piensan que es de ahora No, no Es como que siempre Hago un guiño A eso Y siempre he tenido Siempre he hecho vestidos De la forma roja Sin que salgan del almacén Por puro placer ¿Sigues igual de ilusionada Que cuando empezaste? ¿O has ido a más Con el tiempo? Siempre Mantengo la misma ilusión Siempre he tenido Incluso momentos muy duros Muy duros Yo sé que la vida Pues es Es como es ¿No? Tienes momentos muy duros En los cuales sabes Que siempre van a pasar Esos momentos Van a pasar Y van a llegar otros Entonces si haces balance Ser positivo Es muy importante Porque vivir Es muy importante Con todos los altibajos Que tiene la vida En todos los terrenos En el profesional Sentimental En vivir Entonces esa siempre ha sido Mi filosofía Desde muy pequeña Desde muy joven Es entusiasmarme Con las cosas buenas Y con las malas Que me pasan Saber que De cada cosa Que me ha pasado Profesionalmente mala He aprendido tanto Que merece la pena Pasar por esas partes Muy negativas también Entonces si Mantengo la misma ilusión Bueno pues Brindamos por esa ilusión Que dure otros 50 años más Por lo menos Bueno por lo menos Y a vosotros Queridos espectadores Os esperamos En el siguiente programa De Cerveceando